Mientras tanto, Juan López de 34 años de edad, el hombre que presuntamente atropelló a una persona para que no le quitaran su automóvil por presentar adeudas de pago, pagos atrasados. Bueno, pues hoy le fueron presentados cargos por asalto con arma mortal, evasión de arresto y posesión de sustancia controlada. Se le fijó una fianza de 160 mil dólares. El hecho ocurrió el martes pasado en la ciudad de Álamo, donde después de una persecución hasta la ciudad de Mercedes, López fue detenido en la calle Matis. Su proceso judicial continuará.